Hola a todos y bienvenidos a Voces Nocturnas. En cada rincón del planeta existen historias fascinantes e incluso difíciles de creer. Hoy les traigo los cuatro lugares más aterradores de México, que les dejará los pelos de punta. Son de esas historias que no deberían quedar en lo oculto. Quédate y vive conmigo esta aterradora experiencia. 4. Catedral de Guadalajara La Catedral Metropolitana de Guadalajara, oficialmente Catedral Pacílica de la Asunción de María Santísima, es la sede de la Arquidiócesis de Guadalajara y uno de los principales templos de la Iglesia Católica en México. Debido a la ausencia de datos biográficos, en torno a la santa, surgió una leyenda popular elaborada, con base al vestido de comunión que luce su estatua yacente. Según esta leyenda, Inocencia era una niña que deseaba fervientemente hacer su primera comunión, pese a la negativa de su padre, quien incluso llegó a golpearla por ello. Un día, mientras regresaba a casa de la escuela, escuchó cánticos y oraciones provenientes de una casa. Tras acercarse a una de las ventanas de la casa y comprobar que allí se estaba enseñando el catecismo, Inocencia tomó la decisión de seguir acudiendo a esta casa e instruirse en secreto. Un día, la monja que impartía las clases, escuchó rezos fuera de la casa. Tras salir y encontrar a Inocencia orando sobre la hierba, se apiadó de ella y la invitó a unirse al resto de la clase. Cuando todos estuvieron listos para recibir el sacramento, Inocencia, quien no sabía si informara a su padre o no de dicho acontecimiento, consultó sus dudas con la monja, quien le dijo, Es mejor tener al bien aliado que al mal. El día señalado, Inocencia acudió junto con los demás niños a la catedral de Guadalajara, luciendo un vestido blanco de encaje que la monja le había regalado. Después de recibir la primera comunión, la niña feliz fue a casa con intención de hablar con su padre, a quien encontró en la cocina. Tras darle la noticia, el progenitor, quien estaba a espaldas, se dio la vuelta y le clavó un cuchillo en el pecho. Huyendo a continuación, los vecinos alertados al oír el grito, acudieron a la casa y vieron el cadáver de la niña en el suelo, el cual trasladaron a la catedral de Guadalajara, donde horas antes, Inocencia había hecho la primera comunión. Número 3 El Lago de Camecuaro, Michoacán El Parque Nacional Lago de Camecuaro, se ubica en el estado de Michoacán. Su leyenda comienza con la princesa Juanita, que estaba perdidamente enamorada del sobrino y heredero de Tariakuri, Tangazwan, pero su amor, aunque por más puro y verdadero que fuera, no pudo ser, ya que la princesa Juanita fue secuestrada por un sacerdote sacrílego llamado Kandó, quien la ocultó del mundo causándole una terrible tristeza y desesperación. Dice que la princesa lloró incensantemente y que con sus lágrimas se empezó a formar el lago Camecuaro. El nombre de Camecuaro significa lugar de amargura oculta. Su amado no se quedó de brazos cruzados y emprendió la búsqueda de Juanita. Se sabía que ella estaba secuestrada en una pirámide llamada Yakata. Tangazwan bajaba al cerro cuando a lo lejos vio al sacerdote que le estaba causando tanto dolor. Entonces, sacó su flecha y con una increíble precisión atravesó al sacerdote. La flecha dio a parar en un sabino y este también fue roto y de allí emana un manantial de aguas color turquesa que jamás se seca. Pero la historia no queda allí. Múltiples avistamientos se han reportado. Dicen ver a una mujer rondar el lago, acechando y cazando a las personas que tienen la valentía de nadar en las aguas del lago. Se dice que los jala de los pies y los ahoga para quedárselos eternamente. Número 2 Tienda La Popular, Chihuahua La tienda La Popular es una casa de venta de vestidos de novia que se hizo muy famosa por una leyenda urbana. Esta empezó a expandirse por todo México. Y esto fue gracias a uno de los maniquíes que fue exhibido el 25 de marzo de 1930. Se dice que la hija de la dueña de la tienda estaba a punto de casarse con su verdadero amor. Cuando la muerte tocó a su puerta en forma de una picadura de una viuda negra. O algunos dicen que fue un alacrán. Pascuala, la dueña de la tienda, quedó tan afectada por la muerte de su hija que decidió conservarla y convirtió al cuerpo de su hija en un maniquí. Que hasta la fecha se encuentra exhibido en su vitrina. Y es que sus manos, tan detalladamente realistas, sus ojos vidriosos, su cabello, e incluso su particular y sorprendente similitud con la ya fallecida hija de Pascuala. Estos hechos no pasan desapercibidos para las personas, e incluso para los trabajadores de la tienda. Pascuala, quienes aseguran que Pascualita ha parpadeado, sonreído, sigue con su terradora mirada a los transeúntes del lugar, e incluso cambia de posición cuando nadie la ve. A aquellos, a los que les toca cambiar las prendas de Pascualita, aseguran que su cuerpo no se asemeja a un maniquí. La señora Pascuala, como era de esperarse, recibió mucho acoso por estos rumores, y fue ella misma quien salió a desmentirlos. Pero lastimosamente nadie le creyó. Y hasta el día de hoy, la leyenda aún sigue creciendo, hasta el punto de ser casi considerada santa, y de atribuirle milagros. Número 1. Casa de los Tubos, Monterrey. En la década de los 70, una familia conformada por un padre y su única hija, decidieron mudarse a Monterrey, para iniciar una vida desde cero. Solo se tenían el uno al otro, y el problema era que la niña estaba en situación de discapacidad, ya que no tenía movilidad en sus piernas, y la única manera que tenía de trasladarse, era mediante su silla de ruedas, o de la ayuda que le proporcionaba a su padre. Gracias a esto, su padre decidió que lo mejor para su hija, sería construir la casa de manera que la niña pudiera recorrerla libremente. De esta forma, la edificación fue diseñada, como una casa compuesta por edificios de formas de tubos, una casa grande, que tuviera rampas, para que la niña pudiera desplazarse libremente, por toda la propiedad. El padre entusiasmado, dio el visto bueno, y pusieron marcha a la construcción. Al pasar de las semanas, la construcción ya tomaba forma, y el esfuerzo de los albañiles daba fruto. Pero algo extraño surgía entre los albañiles. Cada vez se sentían incómodos entre ellos. Inexplicablemente, comenzaban a tener miedo a algo desconocido e invisible. Al pasar de los días, las herramientas comenzaron a desaparecer, y la desconfianza aumentó. A tal punto, comenzaron a culparse entre ellos. La diferencia se hacía notar, y la convivencia empeoraba cada vez más. Optaron por hacer una reunión para limar las asperezas. Pero lejos de eso, la mayoría de ellos lo único que hizo fue emborracharse hasta perder la conciencia. Al día siguiente, solo se presentaron a trabajar tres albañiles. El más reservado, tomó el liderazgo, y le dijo a los otros dos que trabajaran en la planta de abajo. Mientras él se encargaba de la planta de arriba. Sin ningún problema, estuvieron de acuerdo y empezaron su trabajo, como de costumbre. Pero esa tranquilidad, rápidamente se vio interrumpida, por un espeluznante grito. Un grito que dejaba escuchar el verdadero terror por el que estaba pasando aquella persona. Los dos albañiles de la primera planta se quedaron paralizados, y reconocieron de dónde y de quién provenían aquellos gritos. Y era de su compañero de la segunda planta. Antes de que pudieran ir a socorrerlo, escucharon el atordidor sonido de un golpe contra el concreto. Los dos albañiles fueron rápidamente a mirar. Se encontraron con una escena de película de terror. Pues en el suelo, yacía sin vida su compañero, con una expresión en su cara de verdadero horror. Como si antes de morir, hubiese visto al mismísimo demonio. Lastimosamente, esta no fue la única muerte que se presentó en el lugar. Tiempo después, otro de los albañiles cayó misteriosamente por una ventana. Con la diferencia de que antes de morir, sus compañeros escucharon sus últimas palabras. Y esta los dejó a todos, con la sangre helada. No quiere que estemos aquí. Fue lo que se le escuchó gritar, a aquel desafortunado hombre. Luego de esto, muchos hombres renunciaron. Pero el padre no quería dejar a medias la construcción. Y decidió llevar a su hija, para subirle. Y al mismo tiempo, subirse el ánimo a sí mismo. No pasó mucho tiempo, para que la pequeña niña desapareciera de la vista de su padre. E inexplicablemente, logró llegar hasta el último piso de la casa. Su padre la buscaba, y entre la desesperación y miedo, logró escuchar lo que tanto temía. El ruido de metal, y del cuerpo de su hija caer al suelo de concreto, de la primera planta. Su única compañía yacía muerta, en aquella casa, se mandó a construir con tanto amor para ella. Luego de eso, nadie quiso volver a aquella propiedad. Solo el padre, que se emborrachaba detrás de aquellas tubulares estructuras, y que después de no soportar tanto dolor, se quitó la vida. La propiedad fue abandonada, y fue destino de múltiples personas que llegaban a quitarse la vida. La que en el 2016, fue demolida, y convertida en un condominio. Espero que te haya gustado, estos aterradores lugares, ubicados en México. Déjame saber si tú los visitarías. Si deseas compartir, relatos, videos o fotos, que les haya ocurrido a ustedes, o alguno de los suyos, puedes hacerlo a través del siguiente correo electrónico. No olvides suscribirte, nosotros somos Voces Nocturnas, y nos vemos en un próximo video. Adiós.